... Hay muchísima gente aquí representada por sus alcaldes que espera de las administraciones y en este caso de la Diputación que seamos capaces de avanzarnos al problema y no que tengamos que lamentarnos siempre de tener que actuar de una forma absolutamente eficiente pero tener que actuar después por no haber actuado antes. Hemos generado unos equipos de trabajo consistentes en cinco personas por dotación que previo estudio de varios proyectos o varias solicitudes que nos hacen los ayuntamientos fundamentalmente procedemos a estudiarlos, a ver la viabilidad de un trabajo en estos sitios y a hacer cinturones de seguridad libres de vegetación de las zonas más sensibles o las zonas a proteger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!